Buenas amigos, vamos a ver un nuevo código de avería para nuestra caldera del grupo base y roca, Novanos Platinum. Vamos a hablar del código 386, está relacionado con el extractor de gases. Bueno, ¿por qué no sale este código? Probablemente el extractor o el ventilador intenta girar, pero no lo hace a las revoluciones adecuadas, no llega al umbral correcto. ¿Por qué puede ser? Vamos a mirar las obstrucciones, amigos, que no haya nada que pueda hacer que no gire el ventilador. Limpiarlo bien, yo lo he desmontado infinidad de veces, le pego un buen lavado, lo engraso y marchando. Bueno, pues vamos a ver si es ese el problema. Que la conexión también sea adecuada, que no esté haciendo un mal contacto y por eso no nos está girando correctamente el cableado. O sea, todas las conexiones, ya sea en la placa electrónica o de la placa electrónica al ventilador, vamos a verla. ¿Vale, amigos? Chao.